...y nos enseñó, en la escuelita de verde y blanco, pura pasión Pelota al piso, que nos velumbra Muy, pero muy, pero muy buena noche para todas y para todos y bienvenidos a una nueva transmisión de Somos Racing acá por ahí el timbre Este, yo la verdad que tengo dos compañeros que, este, cero profesionalismo el profesionalismo, ustedes lo ven en las transmisiones ya me están haciendo quietitos de, este, como, como, pero bueno Estamos acá con, este, Fermín Mérica, con Pablo Javier en otro programa más Pareciera que lo estemos grabando un lunes, un martes, un domingo incluso pero bueno, ¿cómo le va muchachos? Arranco por ustedes, Pablo, que lo tenía ahí haciendo bromitas antes de arrancar esto ¿Qué tal? Buenas noches, pueblo cervecero Apacitos nomás, apacitos de título, eh, apacitos Es lo que les voy a decir Qué linda noche de miércoles, eh, cómo la hemos pasado Qué linda tarde hemos pasado de miércoles Y acá, como siempre, con la gente de Somos Racing Miércoles 20 y 30, al firme, al firme, como siempre Acá, trayendo las últimas novedades Las últimas noticias Y uno de mis últimos programas acá en Somos Racing Y esperemos que no, esperemos que no sea así ¿Cómo le va, Fermín? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buena noche para ustedes ¿Qué haces, Enzo? ¿Cómo andás? Buenas tardes también para el querido Pablo Que ojalá, Pablito, te tengamos en el que viene Vamos a hacer todas las gestiones posibles que haya que hacer Para seguir teniéndolo Como decía Pablo, ¿no? A pasitos de, bueno, de una nueva vuelta olímpica Que ojalá, eh, ojalá el sábado Podamos abrochar este campeonato A ver, para que sea el sábado necesitamos Que Cerro le saque algún punto a la luz Que juegan el sábado a mediodía Esperemos que sí Y así podemos dar la vuelta en el Palermo Si no vamos a tener que ir hasta el Obdulio Para, bueno, para poder festejar Pero lo cierto es que Se ganó el sábado de noche Una noche fría, fría En el Parque Palermo Se ganó bien el partido Estamos de acuerdo, el partido fue malo ¿Fría como qué? Como pecho, bueno Como pecho de Feni, mi estimado No quiere, viste Eso no quiere lío Va para la... Ay, bueno El año que viene nos mandamos la pena Saludos para todos los hinchas de Feni Que espero que el año que viene Bajen a la segunda edición profesional Porque tanto se burlaron de nosotros En nuestro descenso del año 2019 Bueno, nosotros no vamos a burlar de ellos El año que viene Pero es el folclore del fútbol ¿Por qué no? Sí, pero no dijo como pecho de No, yo no dije como pecho Yo dije frío como Frío como tereré ¿Quién quiere que les diga? No, no, pero pará El partido vino, no fue malo Tuvimos ahí un compañero Que supuestamente también se hace llamar Barra Brava Que nos dejó tirados Tuvimos ahí con Pablo Javier Pero el compañero estuvo El compañero estuvo Sí, pero en la transmisión En la faceta Barra Brava Lo felicito a eso Excelente relato el suyo Excelente relato Y otra vez me voy a quejar Porque es otro programa más Y otra vez que otra vez lo compila Un desastre Tenemos los goles Pero bueno Nos vamos a tener próximamente Igual los goles No, no, ahora ya está Ya está Segundo relato Le voy a decir Frío como abrazo de Walt Disney ¿Qué hay que le diga? ¿Le parece? Sí Usted haga lo que quiera Frío Frío como abrazo de parrado Es su programa Salvemos ahí a A Ronnie Killer A Miguel Esteban Posadas A... Bueno Si me olvido Este... Algunos Dejó los mensajes Ya delante Bueno Pero hay que saludar Mi estimado Este... A... A su padrino Que la otra vez estuvo comentando Ahí en YouTube A José Un grande José Que este año Feliz Feliz con el ascenso de Racing ¿No? A Florencia de Merlo Que también este Estuvo mandando mensaje A todos O sea, a todos los que estuvieron Prendidos en la transmisión Del... A Camila también El sábado Camila que no siempre Que estuvo el sábado El sábado Camila estuvo En la tribuna de Racing Me enteré Este... Bueno, lo que fue El partido Yo no concuerdo No comparto con Fermín ¿Cómo va a ser un partido malo? Fermín Ya arranco con todo Fue pantoso el partido No sea malo El primer tiempo fue pantoso No, yo concuerdo Con Fermín Que el partido fue malo 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 Muy malo Muy malo Racing pegó en los momentos justos Pero el partido fue malísimo Hubo varios destaques Mucho remate De afuera Mucha imprecisión Sí Este... Y después un regalito Del señor Daniel Fiorzú Que era el árbitro principal Del partido para ello ¿No? Para la central española Ahí en la media luna Que termina Que golazo Le regaló un tiro libre Gran Gran tiro a Mederos ¿Qué golazo? Sí No quita que sea un golazo Y no quita que nos hayan robado Esa faltita Y menos mal que fue solamente un descuento Que no incidió en el resultado Porque si no No estaríamos recontra recalientes Sí, pero se nos complicaba Un poco en el final Lo que pasó también Con lo que pasó Rampla Juniors Ante Sudamérica También en el Palermo El domingo Un desastre total Un desastre Igual... Ah, mire si Me encantó Milési yéndole a pegar Al... Melási, Melási Al hincha A través de la... Melási, ahí va Una cosa no quita la otra Al hincha Vos no lo podés putear No lo podés amenazar Con todo respeto Lo mismo dije con Santín Que si me está cuchando Sobre todo Le cayó la boca a esos Que lo gesticaban En este caso Pero Melási Este... Para no desubicarme Va, entra Cinco minutos después de que entró Le protesta al árbitro Por una falta Le protesta al árbitro Después que le sacan La tarjeta amarilla Por protestar Y bueno Ahí se gana la roja Y después se va a querer pegar Con un hincha De Rambla Juniors Después se metieron Varios más A defender al hincha Contra jugador Un quilombo total Pero bueno Este... No, no es nuestro caso No es nuestro caso Recordemos que vamos... Rambla tiene su Transmisión partidaria Que se la arreglen ellos Sí Podemos destacar Que por cierto Perdón, por cierto Es muy buena La transmisión partidaria De Rambla Sí, y sobre todo Que quita varios Varias cosas En el comunicado Que dio el jugador ¿Cómo es? El Tuco Maldolado ¡El Tuco! ¡El Tuco! Una cosa chide, ¿no? Lucía No lo tenemos No lo tenemos En la grabación, ¿no? No, no No la tenemos No la tenemos Cuando estaba Esta pandemia, ¿no? Toda la gente De la voz de Rambla Sí Y si me deja Quiero saludar La otra vereda, ¿no? Quiero saludar Mi amigo Charly Galeano Y a la gente De Cerro también Mandándole Mandándole un abrazo, ¿eh? Mi amigo Charly Galeano Por la duda Que no lo sepa ¿Y usted qué? ¿Usted pensó? Que son la voz de Cerro Y al amigo Que es de casa Y a toda la familia Pero soy de la voz de Rambla Por eso, pero Bueno, tal No vamos a meternos Por Rambla Porque no estamos De bien De chatar ¿Qué quiere que le diga? Pará, ¿qué es esto? ¿Somos Racing o somos Rambla? Claro, pero Pablito también Se... ¡El Tuco! ¡El Tuco no va! ¡El Tuco no va! Bueno, este Me bajaron a tierra Sí No, no No fue un buen partido Racing Pero lo del segundo tiempo Cambió muchísimo El cervecero Y otro bolsito De su amigo Michael Ferreira Sí, que vi que se lo dedicó ¿Lo dedicó a la tribuna? A donde estaba Fermín No, yo ahí No, buen Realmente Más allá de todo Buen partido de Michael Ferreira El sábado ¿Qué me hacen gestos? Yo lo dije Buen partido de Michael Ferreira Varios partidos Donde ha mejorado El nivel Y le ha cambiado También un poco La cara A Racing Y bueno Lo cierra Con ese lindo gol Que hace Michael Ferreira Lindo gol Del Viruta Vera Le voy a hacer una pregunta Fermín Decime Usted como periodista Como persona que estudia Como persona que analiza ¿Le parecería bien Que después de su lesión Retome su puesto Tomás Berlupi O tiene que quedar Por las buenas actuaciones Michael Ferreira Espero su respuesta Qué buena pregunta Va a estar para este fin de semana ¿Está para el fin de semana Berlupi? Sí Es interesante Y otra cosa Y otra cosa Le voy a decir Yo creo que Desde acá Hasta que Michael Ferreira Se vaya de Racing O sea Cuando tenga su pase Al Manchester City O alguno de esos equipos Que se va a ir O al City Tor O donde pinte Yo creo que Cada programa De Somos Racing Usted tiene que pedirle disculpas A Michael Ferreira Ya Bueno Si quieren le pido disculpas Públicas a Michael Ferreira Por haberlo criticado Ya lo hizo Ya lo hizo Se lo hizo Que cada programa Le pide disculpas Pero ahora Le estoy alabando Nuevamente Me parece que Es un gran partido Nuevamente Michael Ferreira Lo corona con Con ese gol También como decía Lindo gol Del Viruta Vera Un centro Perfecto Del Rulo Varela Que Le puso la bocha En la cabeza Al Viruta Que simplemente La mandó a guardar Yo creo Yo creo Que el día Que el Rulo Varela Juegue mal Racing decae Pero no hay duda Después de lo que fue La lesión De Eridero Santos Hoy en día El Rulo es un Tractor en la mitad De la cancha Creo que es De los jugadores Más regulares Que tiene Hoy en día Racing Y lo demuestra Partido a partido Y es Pieza fundamental En el armado Del juego Y sobre todo En el equipo Y algo fundamental Que no lo mencionamos En la transmisión pasada Que yo lo recordé En cierto momento Y que pasó De largo Pero un Rulo Varela Que arrancó El torneo de competencia Siendo suplente Justamente contra Central Entró en el entretiempo De aquel primer partido Por Agustín Rodríguez Y luego de ahí Hasta alguna lesión Que creo que tuvo O alguna suspensión No se fue más Al Rulo Varela Suspensión No lesión Y fue fundamental La lesión fue el año pasado Pero fue fundamental En el esquema En cualquier esquema Que ponga Santín Porque lo puso Por derecha Lo puso por izquierda Lo puso en el centro Y la manera Que gritó el gol Contra Villa Española No y aparte Algo del Rulo Varela Yo no sé si ustedes Se dieron cuenta Pero Los últimos partidos Cuando Racing Va a presionar La salida De los rivales Está Belvinuta Vera Y el Rulo Varela Presionando Y Ochoa Por el otro lado O sea Son los dos Que presionan Y ahí Lo tenés al Rulo Haciendo todo Lo que se puede hacer Creo que Nada más que elogios Para el Rulo Sí Fue un mal partido De Racing Pero yo Quiero destacar Que fue un partido Muy distendido También No solo Por el esquema Que puso Santín Que repitió esquema Pero fue un partido Muy distendido Porque los jugadores Presionaban mejor Le pegaron Como dijo Enzo Desde afuera mucho más Tiraron algunos lujos Que otros Se tiró algún caño Bueno Se tiró un taco En el momento Digo Fue un partido Se buscó en Olímpico También Que no entró Que casi entra Yo lo dije ¿Cuál fue el último partido Que jugamos? Era Cartes Contra Racing Porque Lo dije en toda la transmisión El arquero se tapó Pero Hay que agregar una cosa Y yo lo dije En transmisiones anteriores Y ustedes también Pueden decir lo mismo Racing se quitó La presión Del ascenso Por eso Están jugando De esta manera Sin duda Yo creo que Va a salir el sábado A jugar 21 a 30 horas En el Palermo Ante Miramar Misiones Más tranquilo De lo que De lo que tendría que jugar Si hoy en día Siguiera peleando Para sentar Y me dijiste ¿Y me dijiste que Miramar Misiones y Cerro Por ahora son los dos Que están clasificados Asegurados En el Playoff? Cerro sí Miramar no Todavía Miramar también Miramar también Bueno Bueno yo Subiré la confirmación Por ahora de Cerro Que estaba ya confirmado Está adentro con 38 puntos Después aparece Miramar Misiones Con 37 Y Sudamérica Está con 30 Sí está bien Está confirmado Perdón Claro está adentro Y Uruguay Montevideo Me lo comí yo O sea Hoy en día Los que están asegurados En Playoff Son Cerro Uruguay Montevideo Miramar Misiones Y queda Un cupo para Sudamérica Rampla Atenas Juventud O Progreso Que son los que pueden llegar A meterse En la pelea Hoy el que corre con ventaja Es Sudamérica ¿Sí? 30 puntos Menos 12 De diferencia de goles Un éxito Sí pero tiene En este caso A Su máximo perseguidor Es Rampla Con 29 Después Atenas También con 29 Yo creo que El juventud Un poco Termina Fastidiando La Fue el empate Hoy Ante Miramar Misiones Progreso También Tiene un par De partidos Complicados Y además En las últimas Dos fechas Bastante picante Y por suerte Nosotros Ya lo vemos De allá arriba No como le habían pasado Que bueno Estaba muy complicado Se pueden dar dos cosas Se puede dar Un clásico De la Villa Nuevamente Para los playoffs Y se puede dar Y se puede dar Algo Importante Que yo lo mencioné En la transmisión Pasada Puede ser Que Racing Envíe De forma definitiva A Villa Española A repechaje En la última Sí Pero también Tiene que entender Que A ver si Villa Española Puede salvarse De caer en la cena A ver Hoy Cerro Se estaría enfrentando Contra Sudamérica Y después Aparecería Miramar Misiones Con Uruguay Montevideo Para enfrentarse Hoy no hay En este campeonato No hay ventaja deportiva No hay nada Como el año pasado Acá es todo Limpio A mí me gustaría Un ascenso de Uruguay Montevideo Les digo la verdad Sí Porque aparte Es la segunda vez Que repite Uruguay Montevideo El ingreso a playoff Aparte con un Nicolás Viñeri Que la verdad Está Está bastante Tremendo Pero yo creo que usted No se olvida del gol Que nos hizo Alonso Entonces La felicidad Segunda vez El año pasado también No ¿Cómo no? Mi estimado Uruguay Montevideo Venía de jugar En la primera división amateur Discúlpeme Del 2020 Para el 2021 Ascendió A la segunda división profesional Terminó en playoff Y después este año No, no, no Perdón, perdón Terminó en playoff No Estaba en playoff Y después Marchó, marchó, marchó Ah, me parecía Porque Pero estuvo Estuvo en el playoff Si no estoy mal El playoff pasado Fue Defensor Racing No Defensor Central Central Racing Es verdad No sé dónde está Uruguay Montevideo ¿De qué estamos hablando? No, no Está bien, está bien Está bien Estaba calculando El tema que el año Me quiere decir Usted me vuelve a poner Los recuerdos del año pasado Yo la verdad No lo puedo creer Bueno, pero La historia más reciente De nuestro fútbol No, no se me ponga Así ¿Qué quiere que le diga? Un desastre total Un desastre total Este Pero bueno La gente tiene ahí En pantalla El empate 1 a 1 Entre Cerro Progreso La victoria de Racing 2 a 1 Ante Central No, Progreso Ah, lo entendí mal Perdón Pero mire como Yo la Yo no puedo creerlo Menos mal que la gente Lo está viendo en pantalla La victoria de Sudamérica Polémica 2 a 1 Ante Rampla Junior La victoria de Uruguay Montevideo 1 a 0 Ante Villa Española La victoria de La Luz 2 a 1 Ante Atenas Y el empate 1 a 1 Entre Miramar Misiones Juventud ¿Por qué? ¿Lo veo? No, no No, no Para nada ¿Y por qué polémica La victoria de Sudamérica Contra Rampla? ¿Usted vio el partido? ¿Cómo terminó todo? Con un arbitraje Totalmente espantoso De Jimmy Álvarez Con ese bonus clip De Leonardo Melassi Queriéndose pelear Con un hincha Que después los hinchas Saltaron también A defender a ese hincha Que lo puteó ¿Pero por eso fue la polémica? No, no Pero hubieron varias Varias situaciones Goles Además Arrancó ganando De Rampla ¿No? Sí Hasta ahí Lo que hace Después no se marró Yo no puedo creerlo Entonces ¿Para qué comenta? Mi estimado Pero Yo Así no se puede trabajar No se amás Sí no se puede trabajar Pero es que no miro fútbol La gente lo sabe Usted es lo único que No lo voy a poner en aprieto Porque sabe lo que le iba a decir No, no Prefiero Vi el lío Porque lo compartió Fermín Pero si no Ni idea Ni nada Ay Dios Dios santo querido Yo la verdad que Y después me piden Profesionalismo a mí Después me piden Profesionalismo a mí Pero yo Pero escúchame Yo tengo profesionalismo Pero soy solamente Somos razones Esa es la diferencia Después los demás partidos No me interesan Bueno Los demás partidos Sí porque también Yo tengo Yo hago radio imparcial También Y bueno Me da un poquito De tranquilidad Pero yo no Yo no hago radio imparcial A mí me invitan ¿No? ¿Cómo no? Pero No, no, no Para, para, para Para, para No porque acá Me iba a poner Yo A ver Testuale la gente Porque sé que la gente No, pero ¿cómo no le invitan a este? Fermín cada vez que lo invitamos No, estoy estudiando Estoy saliendo con una Este O varias cosas más Entonces ¿Con la qué? ¿Perdón? Con la bici Con la bici Está muy salidero Fermín últimamente Está tan pasado Está muy salidero No, no, no ¿A mí qué me mete? ¿Qué me mete a mí? No, no ha pasado Métalo a A este pibe Vamos, vamos a ver ¿Eh? Gracias por lo de este pibe Bueno, de nada Mi estimado Bueno, dígame una cosa Espere ¿Quién está en puestos De arrespechaje En este momento de descenso? Villaspañola Y Rampla Exactamente Rampla Y Rampla puede entrar A los pedidos Y está Es increíble Sistema promedio Que tiene este fútbol uruguayo Que fueron creados Para que los dos grandes No desciendan nunca Lo que dije En la otra Petición Un paupérrimo El tema de los promedios Sí, obviamente Es espantoso Miren lo que le quieren hacer A River Sacarle de la localidad Para jugar en el Zarote Porque hay la Expo Prado Y se ve que No hay policía ¿Verdad? Este Yo no me imagino Si nos quiere Si el día que Estuvimos Si el año que viene Peleamos el campeonato Nos quieran sacar De localidad Peñarol En una ciudad Porque no sé Hay algo al lado Ahí No sé ¿Qué hay cerca De Roberto? Capaz que No, hay un Hay un partido En Sallago Obras por el tren Por ejemplo Lo único que me falta Lo único que me falta Que hagan eso Un desastre Vamos a escuchar Un poco la palabra Un poco no Vamos a escuchar La palabra La nota Del bochita Damián Santín Combinado el encuentro No es el bochita Es el bocha Perdón Bueno El bocha Damián Santín Le mandamos un saludo A Diego Santín Y el bochita Hablando de bochita Santín Te reclama En la cancha Pablo dice Que es un regalo Para vos Así que Por supuesto ¿Te dio algo a usted O solo es para Pablo? Como me quiere la gente Creo que solo para Pablo Quiero Me falta respeto Para Para No Un saludo Para Para Diego Que hay que invitarlo A través del programa Yo muchachos Si obviamente Yo muchachos Saben lo que dije Que si a mi me dan Una camiseta Por supuesto Me la voy a quedar Y se las voy a reflegar En la jeta Porque no se pienso Ni rifar Ni dárselo a ustedes La camiseta Para mi Es mía Y más si es de Racing Que grande que sea Pablo Y de Racing campeón Pero Que es así señores Que vamos a hacer No puedo hacer Ahora le regalan Le regalan Una alternativa Y se quiere matar No Tendremos que hacer El último programa Del año Que sea con los dos Santín juntos Si Podría ser Es muy buena la idea Yo justo iba a platear eso Que Si tenemos el campeonato Invitarlo a Damián Además Yo sí era Los dos Damián Pero Cada uno Tiene un nombre Diferente Sino los dos Santines Y nos falta Y nos falta El 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 ídolo Cañarte Exactamente El ídolo También lo podemos meter Podemos meter A todo el cuerpo técnico Todo el cuerpo técnico Es más Es más Es más Le diría Yo me gustaría Que Que Para fin de año Tener En forma de grabación De video Ponernos con cañarte Los dos pateando Al cual de los dos Patea mejor Nada más Te desafío Bueno Vos cualquier cosa Fermín Andás llamando Al 1727 También Lo digo por Pablo Obviamente Perdóneme que se lo diga Es patear No es correcto Es patear Si pero mi estimado Usted patea Capaz que se resbala Y rumbo al hospital También Vamos a escuchar La palabra De De Damián Santín Si ya tenemos A Damián Santín Bueno Felicitaciones Por la Por la victoria Tres puntos Importantes Más para Para ustedes Para su mano Si hay el segundo objetivo Que es el Campeonato Bueno Buenas noches Si Partido trabajado Creo que Al principio Arrancamos con una Intensidad importante Donde habíamos Encontrado Los caminos Para poder llegar Al remate A buscar Las posibilidades De gol Después ajustamos Algunas cositas En el Segundo tiempo Que teníamos que ajustar Para poder llegar Más claro Obviamente Que el haber Conseguido El gol A ver un poco El juego Y bueno Después Habíamos visto Que En eso Que Central Podría ir a buscar El partido Podríamos tener Alguna posibilidad De quedar Man a mano Sucedió Lo pudimos aprovechar Después tuvimos La posibilidad Quizá de ampliar Un poco más Y bueno Obviamente Que no vamos a decir Lo que es la categoría Que todos Hasta el final Luchan Un golazo Del final Quizás Por un desajuste Nuestro Se nos dio Que tuvimos Tres o cuatro Jugadores Que se entreveró Ahí un poco Con el tema De que salieron Varios cansados Pero se está Haciendo un gran esfuerzo Hoy creo que Era un partido Importante Para poder seguir Encaminado En el camino Y lo nuestro Que paso a paso Nos quedan dos partidos Más para conseguir Otro objetivo Hablando de eso También A base de que Se llega a este Bueno rendimiento De equipo Tres fechas antes Subís Hoy faltan dos Para ese objetivo Que tenés Primordial Ya sos un técnico Joven Que conocés la divisional Y eso es todo A base de trabajo ¿No Damián? Si A ver Bueno Ni que hablar Que el mérito De toda la institución Se está haciendo Un gran trabajo En el Racing La verdad Desde las formativas Juveniles A lo que es el primero Los jugadores Son los principales Responsables Y el grupo De trabajo nuestro De todo el equipo Hemos logrado Capitalizar Los buenos momentos Hoy creo que Fuimos contundentes A la hora que tuvimos Que hacer contundentes Era un partido Más allá de habernos Sacado la mochila De haber conseguido El ascenso Que era lo más importante También teníamos La incertidumbre De que podía acontecer Después de lo que pasó Otro día con defensor Creo que el equipo Se paró con mucha hombría Mucha jerarquía Nos plantamos A ganar el partido Y encontramos Lo que vinimos a buscar Que eran los tres puntos La última que te hago ¿Cómo ves estos últimos 180 minutos En la divisional Frente a Miramar Primero Después Villa Española? Bueno Bueno A ver Todos están jugando Cosas importantes Miramar lo mismo El otro día Contra un equipo Grande Y la diferencia Es mínima Hay grandes jugadores Un gran técnico Nosotros Después veremos Lo que es El Villa La verdad No voy a decir Yo lo que Villa Española Todo corazón Alma y juego Eso Es algo que es así Desde sus inicios Y aparte Tiene gente muy capacitada Al frente de hoy En el comando técnico Pero La realidad es que Bueno Nosotros Hoy no vamos a enfocar En lo que es Miramar No vamos a tener que ver Cómo recuperar A los jugadores Porque se está haciendo Un desgaste importante En lo mental Y en lo físico Y creo que Hoy se hemos notado Tenemos que ver Cómo estamos Y ojalá podamos Seguir este camino El próximo partido Tenemos un lindo partido Creo que va a ser acá Ojalá que Logremos los tres puntos Nuevamente Damián Muchas gracias por la nota Un abrazo Saludos para todos Bueno Ahí pasó Damián Santín Yo la verdad que Lo de Pablo Lo de Fermín Qué profesionalidad Pero eso Estamos lo más bien acá Escuchando La palabra Del técnico De Racing Damián Santín A los compañeros Terminé lo que hace El otro Terminé lo que hace Se fue a poner unos lentes Enso Capaz que no ve No ve de lejos O sea No veo de cerca Yo Completamente equivocado Con una buena Con un buen Trago de whisky Al lado Y Pablo Javier Bueno a ver Tema repaso Para lo que va a ser El partido Ante Miramar Misiones ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eso Sí Sí, sí Qué poquito que tiene Central Español Sí, hablando de eso Agradezco Ni para cabida No dan los hijos Agradezco Agradezco los comentarios Que me llegaron De varios hinchas De Central Español Que escucharon La transmisión nuestra El partido pasado Yo tuve unas palabras Sobre el presidente De Central Español Y hubo más de uno Que me agradeció Porque me dijo Capaz que ningún hincha Dijo lo que dijiste vos Yo sé Fermín Que vos no escuchaste Un joraca Lo que yo dije Porque no estabas Escuchando la transmisión Pero estuve hablando De cómo De cómo han destrozado Este club Cómo Y la realidad Que está viviendo hoy En tanto De forma deportiva Como institucional Central Español Que la dejan hundido Siendo el último Inamovible Como le dijiste vos Fermín Que no se movió En todo el año Inamovible Y con el plantel De Central Español Porque no Y aparte Del año pasado Claro Llegó No digamos De la mejor forma Pero llegando Un playoff Y este año Y también decía Lo mismo Cómo Central Español Último Todo el año En la segunda división Y no está en el repechaje De los descensos Por el tema De los promedios Es increíble Pero bueno Yo solamente hablé Agradezco a la gente De Central Español Que me hizo llegar Esos mensajes Y yo bueno Solamente hablé Con el corazón Como si fuera Un hincha más De la realidad Institucional Y deportiva Que tiene Central Que esperemos Que el año que viene Mejore un montón Y sobre todo Por tener el título De campeón uruguayo También Sí por supuesto Es realmente poco Lo que tiene Central Y lo peor Es que Vos ves el plantel De Central Español Y no es un plantel Por eso Por eso decía yo Por eso decía yo Que con el plantel De Central Estar en la situación Que está Era Es realmente llamativo No para ser campeón Pero sí Yo lo esperaba Más arriba Yo creo que Lo que lo complicó Central Español Fue haber tenido Haber seguido Por Mario Slavmi Porque está bien Slavmi Hizo un tremendo Campañón el año pasado Que aparte Nos terminó Patándonos a nosotros Y si no fuera Por esa ventaja Deportiva Nosotros no clasificamos A la final del playoff Siguió para este campeonato Y decayó total Es que aparte Yo también Las transmisiones Imparciales Yo a Central Español Lo ponía como Uno de los que Podría pelear Sí o sí El ascenso Totalmente Un disparate Lo que le pasó Al conjunto Yo al otro Equipo que veía Peleando El ascenso La juventud De las piedras Y sin embargo La verdad también Me llamaba Podresamente la atención En dónde está Y ni que hablar Que lo he Comentado también Los equipos Que bajaron De primera división Ninguno Ninguno Pobreso Ni Villa Española Ni Ni Sudamérica ¿No? Eh... Fua Sudamérica Sudamérica está peleando Ahí Sudamérica está peleando Por entrar Claro Pero si estamos hablando Ya está adentro Digo Ya está adentro No No, no No está peleando Por entrar Sudamérica No, para Lo dijimos hace un ratito Uy No, no, no Pero yo tengo el coso Y a mí no me van a A mí no A mí no me van a No me van a A seguir Pablo Habla de nuestro profesionalismo Pero él no nos da bola Él no nos escucha a nosotros Sudamérica Sudamérica está sexto con 60 Eh... Sudamérica está sexto con 30 puntos Tomen pa' ustedes Ahí tienen el profesionalismo 30, 30 Dije 30 Porque me ponen nervioso Y digo cualquier número O déjense de bromar Está dentro Está en el top 6 Pero está todavía Pero está Está dentro Todavía no aseguró Es otra cosa Pero de que está dentro Por ahora está dentro No, mi estimado No van a confundir No, no, no van a confundir No van a confundir No van a confundir A la gente que es la que nos escucha La gente lo está viendo Por ahora Sudamérica Está dentro Está asegurado No Pero está dentro del playoff Bueno, sí Es lo que dijo Fermín Que estaba sexto Pero lo que quiero decir Lo que quiero decir Es que un equipo O dos o tres Que bajan de primera división Lo que siempre se espera Es que sean los que Los animadores O los que Retomen nuevamente Volver rápidamente Al círculo de privilegio Y estos tres equipos Que descendieron Este Villa Española Va a pelear Lo más seguro El repechaje Con el de tercera división Y pobrezo Ni te digo O sea Estamos ahí Y que pobrezo Le cambie el nombre Al estadio Ya lo dije Qué pesado Que está con el cambio de nombre Ay, Dios mío Yo la verdad que Para que le hagan caso a Pac Y algo de Central Español Importante Que fue campeón de segunda En el 83 Y campeón uruguayo En el 84 Sí Y también fue campeón En el campeonato 2011-2012 De segunda división Yo se lo veo acá Hoy por hoy Villa Española Y Progreso Se estarían enfrentando Tacuarembú Y Potencia Respectivamente Qué partidazos Esos No me los pierdo ¿Qué pasa vos? Vuelve el Rojo del Norte Vos Mirá que en el año 2020 Tuvimos que ir allá A Tacuarembú Un gran saludo Hablando del Rojo del Norte Un gran saludo A mi amigo Néstor Fabián Falucho Silva Ahí está Ese sí Pincha de Tacuarembú Pincha de Tacuarembú Notable Siempre no se escucha Falucho ¿Y lo va a traer alguna vez Al Falucho? Al Faluchito Lo que pasa que Yo lo traería a Falucho Porque tiene menos letra Que un teléfono Pero Pero si no se escucha a Falucho ¿Qué tiene que le diga? Sí porque me siguen Los estados de Whatsapp Así que Yo creo que en algún momento Una cosa es seguir Los estados Y otra cosa es que El tipo que escucha el programa No, pero ¿Sabés qué? Sí te voy a decir Algo importante De Falucho Silva Que lo sé Que nos sigue Porque cuando Racing fue a jugar Contra Tacuarembú En Tacuarembú Él Se saludó con la gente de Racing Y todo Y decía que los Que los seguía Así que no diga Bueno Ahí yo le estoy sacando Una fotito a ustedes Porque va Para una cosa Que quiero hacer Este Siga Así está bien Que avise Ya saqué la foto Le mandamos un saludo Ahí ¿Qué dijo? ¿Qué dijo por mí? No, que hubiese avisado Antes si posábamos Para la foto No, no Porque si no No iba a salir la foto Le mandamos un saludo Ahí a Ezequiel Que seguro Nos va a estar escuchando O nos está escuchando Perdón Sí, claro Nos está escuchando Y a Cristina Pero yo no puedo creerlo Yo la verdad Miren Para la gente que estuvo En el primer programa El primer programa De Somos Racing Un quilombo total La gente que estuvo ahí Recordará lo que pasó Yo estuve de oyente El primero Bueno, ¿sabes lo que pasó? No, no Salió, sí No, no, no El primero no salió Y después salió más tarde, ¿no? Si no estáis mal Salió por unos minutos Debido a que Se nos Hubo un apagón Una mala estima Se apagó En toda la luz Toda la luz se apagó Cortaste toda la luz Estaba programado Mi 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 Smart Para que Para escuchar Somos Racing Y cri, 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 cri Y no apareció No O dijiste una palabra Me acuerdo Y a la mierda Y se nos cortó la luz Es que aparte Podríamos haber metido 3G y todo Pero se complicó Porque se empezó A prender fuego El equipo y todo Por una falla Un gran circuito Por parte de No, esto es mentira Pero le pongo un poco a acción Después Yo la verdad No lo puedo creer No lo puedo creer Bueno, tenemos 34 minutos y medio De programa Vamos a seguir hablando Un poco de lo que va a ser El partido Ante Miramar Misiones Partido complicado Ante un equipo Que ya aseguró El playoff Pero Que sinceramente No viene ganando En la primera Viene ganando En el torneo de competencia Y viene Pasar en la En la primera rueda En una cancha Horrible Como fue el olímpico Hoy en día Está impecable Podría haber estado Impecable ese día Pero está Empatamos 1 a 1 Con gol de quién De Michael Ferreira De Michael Claro Mi amigo Ahora le dice Su amigo Yo soy Michael Ferreira Voy y le meto un cachetazo Porque antes lo criticaba Y ahora Igual Si nos está escuchando Michael Te ganaste a Fermín Ya está Bueno pero Hay que Aparte Igual Igual ojo Pablo Porque nos tuvo Una transmisión Del pasado Partido Ante Central Español Y no sé Si lo llevó A criticar En cancha No 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 En cancha Lo aplaudí Viste Me rompí las manos Aplaudiéndolo Es más Dejé la garganta Felicitándolo Por el gol Yo me lo imagino Colgado el alambrado Gritando ¡Ganme Michael! ¡Ganme Michael! ¡Mi amigo Michael! ¡Mi amigo Michael! Bueno a ver ¿Qué puede proyectar Racing Para lo que va a ser Este partido Y aparte también Con la vuelta De Tomás Perón Lupi ¿Por Michael? No sé Sinceramente A ver Viene una lesión Yo supongo Y viviendo bien A Santín Capaz que lo pone A el segundo tiempo Porque es así No vas a querer Arriesgar a Este A un jugador Que te viene Una lesión Sobre todo pesada Y que Te puede también Dar cosas importantes ¿No? Pero Lamentablemente Ya no tener a Copa Uruguay Te queda el campeonato Yo creo que Si Racing Si pasa lo que tiene que pasar Y Racing es campeón El sábado Ante Villa Española Juega con todos los suplentes Y dale descanso A todo el plantel Obvio Porque No te queda O sea Ya está Ya cumpliste Ya Y hay que ver también Si Santín El año que viene Sigue dirigiendo A Racing A ver Yo sé que Voy a estar Voy a estar Un poquito Medio hipócrita ¿No? Con lo que Voy a decir Este Ya Ya los compañeros Se pusieron enfrente Y están escuchando Atentamente Yo Siguiendo El gerente deportivo O el comandador En todo lo deportivo De Racing Y bueno Capaz que el año que viene Le doy otra fichita Más a Santín Por supuesto Yo sé que bueno Viene una primera De un campeonato Muy difícil En 2021 Que tuvo a ganuio Tuvo a defensor Pero el año que viene Tenés a Peñarol Tenés a Nacional Que están siempre Haciendo lobby Haciendo complicaciones Con todo respeto Pero la gente Los hinchas de Peñarol Saben Lo que estoy hablando Tenés a Sí pero ¿Sabés lo que pasa? Que Nos metemos En una primera división De fútbol uruguayo Prendida a fuego No sé cómo va a ser El año que viene Ojalá que mejore Ojalá que mejore El campeonato Pero Hay varias cosas chanchas Fermín Y vos mismo las notás Pero a Santillo Lo dejo Un tipo No, no te voy a decir Que no No te voy a decir Yo también lo dejo Enzo No digo Era Asenso El torneo de competencia Y nos puede llegar A la del campeonato O sea Ojalá Las tres cosas Que se jugaba Este año Racing Las ganó Bueno Esto estaría bueno Preguntárselo a Santín Si él quiere seguir Sí Porque su contrato Sí sabemos que termina A fin de año ¿No? Claro Sí Y me voy a empezar Con la pasarela A jugar Que se van a ir Que no van a estar Ay, ay, ay Cómo va a estar complicado Esa situación ¿No? A mí me encantaría Ariel Cabral Viarlo a jugar En primera Ah, sería bueno Yo creo que Viruta A ver Y siempre lo he discutido Con algunos hinchas Viruta Vera No sé si está para Por lo menos Para hacer el 90 Para jugarlo 90 minutos En los partidos Del año que viene Porque también Ha ido rotando Viruta Vera Con Gorosito Capaz que es lo mismo Que puede hacer Damián Santín Si es que se queda Vera Vamos a decir la verdad Porque Vera también Finaliza su contrato A fin de año Pero a dónde se podría ir Vera Yo para mí Habría que renovarle Un añito más Y tenerlo En primera Y que ya va a ser El final de su carrera No creo que juegue mucho más Y para mí Lo que ha dado Viruta Vera Yo Yo le voy a decir Yo le voy a decir Una cosa Y van a tener Récord de transmisión Para el sábado ¿Sabes por qué? Porque el partido Lo que me Lo que me Lo que acaban De publicar La segunda división Profesional del partido No es televisado ¿Ah no? No pasa La Racing Televisa En un Uruguay Montevideo Atenas Este Uh partidazo Poh Claro Partido no es Televisado Eso Eso Ni caer Ni caer que Un equipo Puede ser campeón El sábado ¿No? No lo televice No pasa nada Igual ojo Igual ojo Porque la Tenemos Lo que sería La planificación Este De la propia Segunda división Profesional Pero ahora Me saltó Lo de Este La publicación En Twitter De ellos Ojo Que puede ser Algo diferente No Es que está acá Publicado Por la segunda división Profesional Bueno pero Ellos se lo pierden Se lo pierden La gente de la T ¿Qué quieren que les diga? Y bueno A ver Televisaron casi todos Los partidos de Racing Este año Es verdad Que falte uno Pero me parece a mí Disculpenme Este partido Era para televisarlo Pero te dicen La luz cerro La luz ascendido Que a lo sumo Puede llegar a empatar A Racing en el campeonato Y cerro totalmente adentro Sí claro Fermín Pero por horario Vamos de vuelta a lo mismo Que discutimos Todas las transmisiones Todos los programas Discutimos lo mismo Los partidos Los fija la televisión ¿Está? Pero Pablo Vos viste la placa Que yo les paso A ustedes Sí Pero yo quiero Aclarar otra cosa Los partidos Los fija la televisión En tanto Las canchas Sin luz Como las con luz Para ver a qué hora Se pueden televisar los partidos Estamos de acuerdo en eso ¿No? Pablo La luz Juega en el Palermo También Por eso Sí sí Todo lo que vos quieras Pero Los fija la televisión Los partidos Estamos de acuerdo Igual La verdad Me importa poco Porque nosotros Vamos a ir al estadio A esa transmisión Nosotros vamos a ir Igual Obviamente Igual ojo Los amigos De Fermín Igual ojo Porque puede variar un poco Porque tengo Las dos confirmaciones acá Y hay dos que me ponen Que es televisado El partido Así Pero La que se subió a Twitter No Entonces Hay que ver bien eso Aparte Me pongo Fijan un Uruguay Montevideo Atenas Con un escenario Totalmente a confirmar Pero Yo la verdad Que no entiendo Que le pasa A la Asociación Uruguaya De fútbol Capaz que Fermín Tiene que ir a ver A Martín Boss O Aníbal Pachano Alguno del teatro Y no puede ir Vamos a estar Con Somos Racing El sábado este Sí Obviamente Tenía La verdad Tenía trapa al teatro Pero Puede esperar No El anterior Sábado No Saqué para este Sábado Pasado Saqué para este ¿Con quién ¿Con quién Podría ¿Con quién Iba a ir Este Sormin Capaz? Con un amigo Pasa que Que uno De mis amigos Labura Está haciendo La parte De sonido Y nos invitó Y lo invita Ahí De entrar Sin pagar La entrada No Pagando la entrada Obviamente Ah No No aceptamos La invitación Yo Yo siendo El amigo De usted Lo metía De una Y lo metía De atrás Por lo menos Para estar cerca De los actores ¿Esto qué? ¿Somos Racing O algo contigo? Digo Sí Hoy estamos Estamos con cualquiera Estamos distendidos Hoy Y si Lo pasa que El campeonato De Racing Y todo lo demás Puede ser mi última Transmisión De Somos Racing También No 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 va a ser Pablo Pero eso atrae ¿Viste? Que atrae Cuando dicen Que uno se va a despedir Sí Puede ser la última Lo más seguro Que en cancha Sé la última Por lo menos Bueno Para que quede claro Me parece que subieron Más la placa Porque a esa hora Estarían jugando Por ahora River Antenacional Así que Hay que ver Hay que ver Porque las cuatro Estarían jugando No se va a jugar No Yo creo que sí No se va a jugar ¿Sabe por qué Se le digo que sí? Porque si no Lamentablemente Se va a pudrir todo Lamentablemente Se lo digo Y no queda De otra parte No es la primera vez Que por la época Prado Un partido de fútbol No se pueda jugar Y un partido En donde Estén los hinchas Nacional de visita Y los de River Ahí Pero si se han jugado Partidos de Wanda Por eso No entiendo Lo que pasa Que a ver Hay un tema De que A los equipos Grandes Se los Se los mima Pero ¿Qué le estoy diciendo? Hace rato Hace rato Que se lo estoy diciendo Entonces Bueno Este Hay que ver Hay que ver A ver que Que va a pasar Porque Yo sinceramente Esperemos que el año que viene No haya tanto Chanchurrio Con el tema Este Racing Y Bueno Este Que nos puede Que puedan realizar ese partido Porque hay mucha Hay gente también Gente mayor de Racing Que no va a poder ir Al Parque Palermo Porque nos clavaron el partido A las 21 a 30 horas Bueno Pero eso También Vamos a lo mismo ¿No? ¿Qué? En la televisión Vamos a lo mismo Sí, obviamente Obviamente Eso Obviamente Pero Me quedó un poquito También de blanca Lo ponen Lo fijan a esa hora Porque el Parque Palermo Como dijo bien Farmin Tiene iluminación Y por eso Lo ponen a esa hora Es un partido Que no Sinceramente Era como para la tarde O un domingo Bueno Un domingo Usted no iba a estar Así que Dejamos Pero Sí Si vamos al personal Prefiero que Este horario De sábado de noche Porque yo llego Es un fenómeno Él siempre Cae parado Es como el gato Siempre cae parado Es increíble Sí El sábado pasado El sábado pasado No llegaba No llegaba Y mirá Llegaste Para la tribuna Y bueno Pablo Pasaron cosas En el medio Claro ¿Qué crees que va? ¿Qué pasó? ¿Le cancelaron la salida? Ya les dije Que íbamos a entrar Para el teatro Con un amigo Y estaban a votar Las entradas Yo Para mí Enzo Yo no se lo creo Que a último momento Le hayan No ¿Sabes lo que puedo hacer? Después le paso La foto Al grupo Para que vean No, no, no ¿Sabes lo que puedo Lo que puedo hacer Fermín? Este Bueno Vaya situación Sí, sí Seguramente Seguramente Este Uno puede vivir En pavo La puta madre Fermín Por favor Estamos en vivo Fermín La gente está Escuchando Se le sale la cadena Por favor Yo la verdad que No, no, no No, no No, no No, no Miren cómo Se va para atrás Yo le quiero Le quiero mandar un beso A mi hija Leti Que el sábado pasado Estaba en la transmisión Acá Estaba y dijo Que era de Racing Acá por el micrófono Y vino El gol creo Después, ¿no? Sí, después Se decidió El gol El de Michael Bueno Exactamente Bueno, ¿qué puede esperar Usted? ¿Qué puede esperar usted Pablito Para el partido No, yo iba a opinar Sobre el técnico Santín Que digo Estamos hablando Sobre la posible salida O continuación Del técnico Santín Bueno Yo si vamos A los números Santín tiene números Hiper positivos Y por lo que ha hecho De trabajo En estos dos últimos años Yo creo que se merece Una oportunidad Pero También por otro lado La La gerencia deportiva Que es la que maneja eso Yo Creo que Podría discrepar En lo que En lo que todos pensamos Y en Retomar Con un técnico Que fuera De primera división Porque Santín No tiene Ese Ese respaldo Y esa experiencia Y Tampoco Se tendría por qué ver Con malos ojos Pero bueno Uno Yo creo que si ahora Hacemos una encuesta Que la podemos hacer La podemos hacer Por Somos Racing En Instagram Y en Twitter La podemos hacer Y Que si La gente de Racing Quiere Y en Facebook También Si quiere que se quede Santín Para dirigir Primera división O no Y que la gente Opine Y yo creo Que el 90% De la gente Va a decir Si queremos Y el 10% Van a hacer Todos esos Que lo putearon En la cancha Realmente Después del campañón Que se mandó Santín Que estaba Adañando El campeonato No se les puede discutir Nada El que no quiere Yo como Yo como le digo No quiere a su madre No quiere a su madre Yo creo que Este El insulto Más que nada La frustrada Que le dieron a Santín Fue Por lo de El año pasado Y llegaron A hablar algo De lo que fue El partido perdido Entre Ramla Juniors Entonces bueno No vamos a entrar En esa Porque está Se perdió Un partido Se perdió Un partido Pero no se perdió Ni el ascenso Y por ahora No se perdió El campeonato Pero más que nada El ascenso Que era el que se apostaba Digo Muchachos Yo quería el ascenso Y quiero ser campeón Obviamente Yo lo dije hace ya Bastante Yo con este plantel Que tenemos Yo quiero ser campeón Obviamente Obvio Y más que nada Porque no quiero Que salga campeón La luz Y que no salga campeón El llorón De Julio Fuentes Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Bueno Es el único país Que festejó Cuando subió la luz Entonces Un chistecito ¿No? Uy, 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 uy Muy bueno No, déjeme en una Sutil, sutil, sutil Muy bueno Mientras 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 No sé qué De la foto De esto y que el otro Y de que tenés que patear Y que se la sacaron de los pies No me dejan hacer una mía Fue muy bueno La verdad Enzo le puso De la cuota Comodilística Está más fino Fino, fino Mira, ¿sabés cuánto? Mira, Pablo Mejor no me voy a desubicar al aire Porque no No da No da rebosarse al aire La verdad Que yo le aplaudí Fue buenísimo el chiste Me encantó De verdad Me encantó el chiste No No es mi estilo Sabes que mi estilo No, porque usted Es mucho humor negro Sí, humor negro ¿De qué le pasó? No, no No, no, déjenme ¿Qué humor ahí? ¿Quiere que tire el chiste? No No, no No porque No, no No bajan la transmisión Mi estimado No bajan la transmisión Saludamos a todos A los que están prendidos Por YouTube Ahí Miguel Esteban Posada Como ya hemos dicho Lourdes Echeverry Rosal Echeverry Jorge Drudi Alberto Pérez Este Y bueno, no Gente preguntando Cómo vamos Cómo Qué situación va a haber Para este fin de semana Rosal Echeverry Son amigos Alberto Pérez Marcelo Pérez Que lo critica también Nacho Nacho Lema Nacho Duarte Nacho Duarte Nacho Lema Yo creo que se fundió Con el fútbol Sí, Nacho está también No, hablando de Nacho Lema Que volvió a jugar Tuvo minutos Nuevamente con Con la selección En la derrota Contra Argentina Y bueno Una selección uruguaya Que está Viento en popa, ¿no? ¿Y por qué no está Rodrigo Rey en esta Porque ¿Sabe quién es el director técnico? Marcelo Abreoli Lo único que tiene De festejado Que salió campeón De una copa Libertadores Con Peñarol Y después, bueno Que perdió todo Entonces ya está Las juveniles de Uruguay Son un desastre Horrible Son un desastre Las juveniles de Uruguay Pero muchachos Pierden con todos Fue un desastre Realmente Bueno, ya en algún momento Menos la juveniles de Uruguay Que a nuestro clásico Ruyaga Como Fenil Los tenemos hijos La sub-19 Le ganó 2 a 1 La sub-17 Le ganó 4 a 2 La sub-16 Le ganó 4 a 3 Y bueno La sub-15 La sub-14 Perdieron 1 a 0 Y 2 a 0 Respectivamente 9 de 15 Un saludo para la gente De Fénix Que ganaron 2 partidos El sub-14 Y el sub-15 Bueno, está bien También Las académicas Que vencieron 1 a 0 A Canadian Con el gol De Miguel Antunes Que arranca En este torneo Clausura Con una Gran victoria Como en el torneo Apertura Y la sub-16 Por la Copa de Oro Venció 3 a 2 A Náutico Con los goles De Milagros Galisteo Por 2 Y Camila Segovia Bien Un beso Para todas las chicas Las académicas Y las juveniles Les mandamos un beso grande Que siguen ganando Viento en popa Y pico Y esperamos que La mayor de Racing Femenino Suba a primera división Por supuesto Vamos a festejar Vamos a festejar El campeonato de Racing Y el ascenso De las académicas Bueno La agrupación William Lucas En Instagram En Instagram Acaba de subir La inauguración De ProFuture Racing En este caso Las canchas Fútiles 5 Y lo veo Al Iber Quiñones Con el Lalo Y Varia gente más Ahí Recién Recién Acaban de subir Que hace 21 minutos Fue el lunes No, no, no Fue el martes La inauguración Claro Ahí lo están viendo Fue el lunes Fue el lunes la inauguración No, no Pero acá Esta es la inauguración Hoy es miércoles Bueno Está bien Fue el lunes A ver gente Estamos Para que quede Para que quede Develado Estamos grabando Este programa Lo vamos a subir El miércoles Yo creo que al final Hubiera sido bien La gente no tenía Por qué saberlo La gente que estaba El otro lado No tenía por qué saberlo No me entendió No me entendió Qué desastre Bueno, sí La inauguración Fue el lunes pasado Este Para arreglarlo un poquito Mirá la cara Bueno, Fermín ¿Qué tenés Para decir Lo que va a pasar El sábado Ante Miramar? La carita No, no No, no Estaba Estaba pensando ¿Qué estabas pensando? ¿En quién Estaba pensando? No En el partido Del sábado Con Miramar Que creo que Todos los hinchas Vamos a tener Primero Creo que vamos a estar Todos pendientes De lo que pase A primera hora Entre Cerro Y la luz Que eso puede ¿Vos a tener cabina? ¿El sábado? No, yo creo que Con el Kiricocho Como es El charrinito El charrinito Que después Le damos a unos Central Español No lo va a dar más ¿Qué? Ah Les cuento algo El sábado En el partido Juaco Céspedes Todo de partido Le gritándole Al lateral izquierdo De Es cierto De Central Español Le gritaba Charronito Y era igual Freddy Martínez O Facundo Perdomo No, Freddy Martínez Era así El 18 Ahí va Sí, sí, sí Era muy parecido Al charrinito Es cierto Me acordé Ustedes Cada vez que Me acordaba Sobre todo De Pablo Que le bautizó A nuestro amigo Charronito Un desastre Charronito No dio cabina Ni pa'l miércoles No dio nunca cabina Teníamos que Rebatarle la cabina A lo de mano Vos, Enzo Porque no lo viste No lo viste El muerto Pateando En este tiempo Si no te hubieras reído Sí, cómo no Lo vi Lo vi El miércoles Con Fermín ¿Se acuerda? Estuvo corriendo De un lado a lado Es verdad También estuvo Mirá la carita Cuando se puso enojado Cuando le dije Que sí lo vi Por el Paulit Bueno, pero No, no, no En cambio No sabía que después Lo habían visto de vuelta No, eso Creo que Que el sábado Va a depender mucho De lo que suceda Con Con Bueno, con Cerro La Luz Le puede A ver Creo que El resultado De ese primer partido Le puede quitar Un poco de presión A Racing Es verdad Sí, pero Si gana la Luz Pero Si gana la Luz Por más que iguala Creo que Racing Sabe que después Va con Villa Española Que a ver Vamos a los papeles Villa Española No tiene que ser Un rival que complique Pero Sí, pero Exactamente Ahí está Ahí está A ver Yo no sé A quién le queda la Luz Con quién Le queda Ya te digo Y aparte A ver La diferencia de goles Es favorable a Racing Sí, obvio No Con Juventud No Ya le digo O creo que sí No sé Ya le digo Ya le digo Pero Es que sinceramente Yo creo que Conociendo bien La situación La última fecha Si es que La Luz Ojalá que no Pero si gane Nosotros perdemos Contra Miramar Misiones El último partido Las dos Televisados Y dale que estar Y en simultáneo Y tienes en simultáneo Exactamente Porque si no Se complica la mano La Luz Contra Sudamérica Sudamérica Se va a jugar El acceso Al repechaje Claro Y nosotros Jugando contra No hundirlo Del todo A Villa Española Al repechaje Es verdad Bueno Y a ver No tengo dudas Que el sábado También El equipo Va a salir A ganar Como lo ha hecho Estos últimos encuentros Y también Un poco Con lo que hablaban De esa Ya sin La gran presión De estar obligados A ascender Creo que Eso fue como Quitarse bastante De arriba Para Para el plantel Y bueno Esperemos que Obviamente el sábado El resultado A primera hora Se nos dé a favor De Racing Y obviamente Podamos Una vez terminado El encuentro Con Miramar Misiones Festejar el campeonato Que bueno Que está ahí Está en la puerta Decíamos el miércoles pasado Dependemos de nosotros mismos Y bueno Ojalá sea así Sí, sí Sí Estando tres puntos arriba Es lo que se espera Un Miramar Misiones Que es el único equipo Que a Racing No le ha podido ganar En lo que va este año Creo que eso le da Otro sabor también Al partido Va a estar Realmente lindo Y con un plan De renovado De Miramar también No solo por La vuelta De toda la que le ha dado El dato Sino porque Por lo que se ha Se ha podido ver Con las incorporaciones Como Como que Apacá Hace Como algún otro Que le vino a aportar Mucho a A ver Yo sinceramente Conociendo un poco A Santín Y teniendo en cuenta Los últimos partidos Racing se va a jugar Y tratar de llevar Por los costados Con Juance Que esperemos que juegue Entre Michael Y Michael Ferreira Y Tomás Berlupi La mitad La mitad De la cancha Obviamente Va a ser un bastión Para el Rulio Sobre todo Creo que Racing siempre Ha optado En los últimos partidos En buscar el contragolpe Nunca Un poco De mantener La posición De pelota Algo diferente De lo que fue Por ejemplo El partido anterior Contra Central Sí Pero el partido Contra Central Era lo que se daba También No Obvio que sí Mira que Racing Yo al principio Cuando vimos Las alineaciones Te dije Que Central Iba a jugar Con una línea De tres Que se iba a transformar En línea de cinco Se fue un equipo Que se fue a defender Totalmente Pero que Atacarlo Y patearlo Igualmente Pudo complicar Pudo complicar Con Gonzalo Bueno Por ejemplo Que había dejado Varios por el camino Ahí Pero Yo creo que Racing Si hubiera capitalizado Lo que generaba Con respecto A los tiros Desde afuera No estaríamos Ni hablando De lo que Si el partido Fue malo Que Y lo que atajó El arquero también También Yo creo que En este caso Y lo que ramos Iván Carté Fue un bastión Para ellos Y lo que raro Racing Porque Racing Por eso le digo Dos de ellos Creo que fueron Si las dieron Servidas al arquero En las manos Pero es que Por eso le digo Si Racing No hubiera capitalizado Lo que generó Por lo menos Dos O una O dos O casi Bueno ni estaríamos Hablando Si el partido Fue mal O qué Exactamente Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Cómo se va a perfilar Tenemos un minutito Nomás Hasta que termine Esta transmisión Esperemos A ver Cómo Le barra Sin ese partido Muy complicado Como bien dijo Pablo Todavía no No lo hemos podido Ganar Yo qué sé Viendo la situación Si llega a ganar La luz Vos con un empate Ya el El próximo fin de semana Si le lanzas a Villa Pañuel Ya sos campeón No y una cosa Porque siempre Se ha justificado Un poco Las derrotas Y eso En el tema De los Campos de juego Con Miramar Perdimos En el Palermo Y perdimos En un estadio No 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 En el Palermo No perdimos Si señor No perdón Empatamos En el Olímpico Empatamos En el Olímpico Y perdimos En el Palermo Y perdí Yo estoy Y perdimos En el Palermo Claro Y perdimos En el Palermo O sea El tema Y empatamos En el Olímpico Sí Pero recuerdan Por qué perdimos En el Palermo Porque a Marero Dejaron girar Solito No no Yo recuerdo Recuerdo De estar comentando En esa transmisión Con eso Y con Y con Ezequiel Amigo Sí Los tres Estábamos ahí Cuando yo dije Que dejábamos Solo De contención Al Rulo Varela Y Ah sí Fue una pelota A la espalda Y Moreira Corrió 30 metros Solo Patió de afuera De la arena Y nadie lo bajó La pudimos Y nadie lo bajó Y día que después Entra el español Se dejó meter 5 goles Ante Ramble A Junio Por eso Charonito Se ve que Como salimos Compeños De torres de competencia No nos queda Alcabina Igual para el año Que viene La cabina Se la pueden Meter En el ojete Porque O capaz que Vamos a jugar En el Tenemos si es que El Roberto En el Roberto Le pongan No sé Luces o algo más Perdón En el Roberto El Parque Osvaldo Roberto El templo Del fútbol Ya está El templo Qué desastre Este pío Yo no puedo seguir Vos mire que Quiere que le diga El otro apodo De ustedes Que le dicen Mucho Dígame ¿Qué otro apodo Tengo? ¿El mío? ¿El personal? CH Mi estimado El CH Pero dígalo Sigue mi apodo Yo no tengo problema El Charolito No, no Soy Charolito No me molesta Mi apodo Hay mucha gente Es más Que no conocen Mi nombre Me conocen Por el apodo ¿Dónde van a estar Hoy miércoles Esta noche? A ver si Le pueden decir A la gente Un poco No sé ¿Qué te parece Fermín? Podemos ir a Escaviando por ahí Me parece Podemos salir A tomar algo ¿No? Podemos salir A tomar alcohol Pero Podemos salir A tomar algo Yo estoy tomando Tónica La verdad La gente La gente Se está matando De risa Con las cosas Nuestras Que era Tema Se quiere Porque si no Sería el dolor Es que la gente Se divierte Con esa transmisión No solamente Se informa Sino que se divierte Y bueno Yo por mi parte ¿Cuánto nos queda Para terminar esto? Ya estamos pasaditos Dos minutos Pero Fermín se quiere borrar No me dijo Que tenía una entrevista Fermín Tuve una entrevista Para un trabajo ahora A las 8 A las 8 Tenía la entrevista Mirá que hora es Bueno Fermín Mentira No lo llamaron No lo llamaron No lo llamaron Es para hacer un trabajo De investigación Que tengo que entregar Antes del viaje Ah viajó Les cuento Tenía que haberlo entregado El 19 de agosto Ya está Le pusieron un 1 ¿Viaja usted? No 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 Cuéntenle a la gente A donde viaja Porque estaba Yo vi que estaban pidiendo Para poder viajar Sí Viajamos Nos vamos ahora El 29 de septiembre Ahora en un par de semanas A la Copa del Mundo De Taekwondo En el Llobeña A ganarla eh Nada Claro Nada de Nada de echarse para atrás Hagan como la de No sé La del Chen Morales Apretando a los senegaleses Ahí en el vestuario A no sé Quienes van a ser Los senovenos O los japoneses O los chinos Andá a saber Quién va a estar ahí Discúlpeme Fermín 29 de septiembre Bueno 29 de septiembre Ya no sé Dijo septiembre No dijo agosto Yo creo que usted Se confundió Yo creo que usted Se confundió Porque dijo que el trabajo Lo tenía que traer El 29 de agosto Sí No el 19 de agosto Bueno está Me parece que Vamos a terminar esto Porque estamos todos Muchachos Para mí dijo septiembre Después vamos a escucharla Me vi un par de semanas Así que bueno Muchísimas gracias Pablo Una vez más Por estar en su Esperemos que no Pero penúltimo programa Pará que estoy sacando El cálculo Si descanso o no El 29 de pará A ver Creo que trabajo Vamos Me encuentro Pablito en el aeropuerto A ver Sábado Pará Déjame Calcular 4 La gente yendo Yendo al aeropuerto Decirle Creo que descanso Traiga Traiga la copa Traeme la copa Fermín Traeme la copa Si no te Mañana Mañana confirmo bien Pero creo que sí Que descanso ese día No voy a estar Ay no No seas así Pablito Yo te iría a encontrar Al aeropuerto Y bueno No puedo estar todos los días Ahí Bueno Muchísimas gracias Pablo Por otro programa más No Gracias a ustedes Puede ser El penúltimo no Pero sí De los últimos programas Que vamos a estar En Sobo Racing Así que Este año Sí este año Y yo No no Pablito La gente La gente Le va Le va a abrir Una cuenta Pará Y le va a pasar Este 25 mil dólares Cada vez No 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 Pero esto no No es por dinero Ni por No para nada Pero estamos haciendo pulmón Claro Pero bueno Este Pero por el año que viene Agarrar algún sponsor Porque si no Lamentablemente Ya seguiré con el pulmón Va a ser medio complicado Todo tiene Todo tiene un comienzo Tiene un final Y igual quedan las mejores manos Están tanto estos gurises Que estudian Que Que ese tranquilo Que usted va a estar también Y va a estar para ver A Racing siendo campeón uruguayo Yo me No Yo me tengo que dedicar A otras cosas Y Bueno Al revés De estos chiquilines Yo por lo menos Soy padre Y Y tengo otras obligaciones Y tengo un trabajo De nueve horas diarias Que no No descaso Fin de semana Que Tiene muchas complicaciones Y lo que yo Lo que menos quiero Es complicar A la transmisión Con los compañeros Que lástima Pero Pablo Te quedan un par de programas Todavía No te despidas Ahora No seas malo No, no me despido Pero No hay las explicaciones Pertinentes Nada más Que lástima Que no tengo Una música De tristeza Para aparecer No, ¿sabés? Yo te explico Después te voy a pasar Qué música De piano Quiero que me pongas Al final Y yo lloro Ahí, tranquilo Y me va a estar despidiendo El último programa Mi amigo Nico Acordate Me gustó ¿Y su amigo Michael Fermín? También Cuando quiera Lo traemos Bueno No, no No, no Traemos No me contestó Nunca más Muchísimas gracias Fermín A ver si deja de criticar A los jugadores Vamos arriba Enzo También un saludo a Pablo Nos vemos Decime Sábado No, y también Contar que yo Que yo a partir del 10 A partir de octubre Ya no voy a estar Tampoco en el país Así que no Se nos va gente Buscan otros rumbos Otras transmisiones Partidarias Capaz que se van a transmitir Ahí a No sé A la radio partidaria El PSG En Marsella Este ¿A usted dónde se iba Fermín? Eslovenia Croacia Italia Y Madrid Bueno Capaz que en Croacia Se va la radio Partidaria del Dinamo de Sagreb Por ejemplo Pero bueno Podría ser Estoy medio lejos Pero Vamos a hacer Intento A ver si Hay un equipo De Croacia Que se llama Croacia Sagreb ¿En serio? Sí Así que tened en cuenta Yo creo que ya está Extindo ese equipo Me contaron Que es lindo Que es lindo Croacia Una hincha de raci Un día me contó Natalia me contó Que estuvo por Croacia Y que hay este Muy Ahí es cuando Tirás el chiste Ahí es cuando Tirás el chiste ¿Cuál es el Padre de los sapos? ¿Cuál es el Padre de los sapos? Croax Ah, no Y llegué al mío No vemos No, ya está No vemos Muchísimas gracias A todos Nos vemos en la próxima ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Me tenés que patear ¿Qué es? ¿Qué es? En la escuelita de verde y blanco Pura pasión Pero tal piso Que nos velumbra No se...